Bueno campeones y campeonas, pues vamos a por otra clase. Cardio puro y duro. Pre-torrejas. Así que a por ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Motito! ¡Date y dale! ¡Mata y para abajo! ¡Vale! 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 ¡Atrás! ¡Vale! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Rubinita! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba en arros! ¡Viva! ¡Arriba! 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 ¡Codocito! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Arriba! 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 ¡Viva! ¡Arriba! 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 ¡Bravo, Sergio! ¡Boma! ¡Boma, boma! ¡Boma, boma! ¡Boma, boma! ¡Boma, boma! ¡Boma! 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 ¡Arriba! ¡Boma! 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 ¡Logui! ¡Aguántamelo, eh! ¡Bien, Logui! ¡Como si corriera! ¡Respira! ¡Muéveme los brazos! ¡De macaloría! ¡Aguántalo! ¡Unco! ¡Respira! ¡Ey! ¡Va! ¡Vamos, Martí, Oidos! ¡Va! ¡Vive! ¡Viva! Piquitita, aguántalo, eh, respira, pisa abajo, roja, mucho, aguanta ahí, piquitito, 일en,這樣子, aguanta, 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 goda, piquita, aguanta,من tu brazos, ¡Escúchalo, campeón! ¡Novi! ¡Novi! ¡Aguanta! ¡Estás corriendo! ¡Otra! ¡Un viento de un crucero! ¡En el barco! ¡Vamos! ¡No me paro! ¡En el barco! ¡Vamos! ¡No me paro! ¡En el barco! ¡Viva! ¡No me paro! ¡Escúchalo! 10 2 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 10 12 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 21 22 22 22 22 22 23 24 Aprovecha. Sita. Aquí adelante. Sita. 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 Atrás. Sita. ¡Venga, venga! ¡Dos pasillos! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sube! ¡Ole, ole! ¡Dos pasillos! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Dos pasillos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Cheer! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡F birthen! ¡ABLTE! ¡A BLAT! ¡ABLTE! 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 ¡blado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pisa distinta! ¡Eres la parte! ¡Va! ¡Viva! ¡Va! ¡Derecha! ¡Va! ¡Iquera! ¡Quisa con el escudo! ¡Vamos! ¡Volta! 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 ¡Dos minutos! ¡Señori! ¡A tope! ¡Viva! 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 ¡Volta! ¡Viva! 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 ¡La corrija! ¡Vive! ¡Muy en el brazo! ¡Vestina! ¡Vamos a ir a la tira! ¡Vamos a ir a la tira! ¡Vamos! ¡Albert! ¡Vamos! 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 ¡Apagula! ¡Vamos, ayúdala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Sepira! ¡Sepira! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Hasta ahí! Bueno, pues campeones, campeonas, vamos a seguir trabajando suelo, ¿vale? Con un ritmo muy especial que yo este año vuelvo a echar de menos. Así que a por ello vamos a trabajar sobre todo adductor y oblicuo, ¿vale? De costado, giro. ¡Vamos! Con todos mis respetos. ¡Mis bolitos! ¡Ahí! ¡Aprieta! ¡Gadera! ¡Mis bolito atrás! ¡Controlando! ¡Aguanta! ¡Mótalo, eh! ¡Mis bolito! ¡Mis bolito atrás! 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 Prieta. Ube. Cortito. Listo, aguántalo, ¿eh? Mucho, cadera. Lilla, arriba. Aguanta. Lilla, arriba, 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 abajo. Lilla, arriba, 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 abajo. La paso adelante y aductor, aguanta, ahí, seguimos, seguimos, mira, aprovecho y explico, no toco suelo con el muslo, aductor, esta mano haciendo fuerza, más, aguántamelo, adelante y atrás, sin tocar con el muslo, levanta el muslo, aguanta, bien, cortito, sé que duele, aguanta, bien, cortito, ahí, este hombro en línea con el codo manita a la cadera aguanta sube aquí bajamos el hombro cuesta para arriba ahí ahí Juan Cuesta cuesta está aquí ¡Vale! ¡Cambiamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Redondito! ¡Cambiamos! La otra cadera ¡Aguántamelo! ¡Bien! 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 ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Arriba! ¡A corra! ¡Siempelo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Seguimos ¡Circulito atrás! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Aguanta! ¡Viva! ¡Aguanta! 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 ¡Valea! ¡Valea! ¡Mira! ¡Mira! ¡Valea! 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 Mira, con más, la paz, no poco mulo, eh, vamos, a tu top, vamos, a tu top. Mojitos. Mojitos. Vamos. ¡Mancho de a! Vamos. ¡Mancho de a! ¡Hombro! ¡Ahí! ¡Qué tiemblo! Arriba 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 Y más Ahí Arriba Arriba Aguanta Arriba 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 Manita saldrá, palmas al techo, a frente a la consoneta, y me relaja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.